hola buenas tardes antes de comenzar el torneo quiero mandar saludos a tres personas a carlos merléndez a ales torres y nicho pero saludos a todos y gracias por comentar en los vídeos de youtube si quieres que te mande saludos tienes que comentar en los vídeos de youtube facebook y twitter no es válido bueno estamos en el torneo de festín de campeones torneo de papapón primitiva bueno parece ser que papapón primitiva es quien comienza el torneo arena ten en cuenta que yo traje la sala de entrenamientos con tres mazos que son muy buenos ahí te estoy dando ideas y y y y y y y y ¡No! 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 Yo traeré más más o más adelante, te agradecería que por favor te los veas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!